La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio jurisprudencial relativo al robo agravado. En él, determinó que los artículos 224 y 225 del Código Penal para el Distrito Federal no contravienen el principio de exacta aplicación de la ley penal. Detalla que las penas previstas en ambos preceptos corresponden a cada uno de los supuestos que se establecen en las fracciones que los integran. Por eso pueden concurrir varias calificativas o agravantes contenidas en estos y por cada una de ellas será aplicable la sanción prevista. De esta forma, explica la tesis, no contraviene al artículo 14 constitucional en lo referente al principio de exacta aplicación de la ley penal, pues de la lectura de los artículos se advierten elementos sin equívoco sobre la conducta delictiva motivo de cada fracción. En suma, todas ellas son correspondientes a la actualización de cada uno de los supuestos que en las fracciones que las integran se describen. Canal Judicial, Mario López Peña.